¿Tendrías inconveniente que lo dé el Senado? No, pero que lo revisen. Lo que no me cuadra mucho es que sea una propuesta del PRI y que él la haya aceptado. O sea, es que la verdad no es que sea yo desconfiado, sino que hay que actuar de manera precavida. Por ejemplo, ¿por qué no los comunicadores? Si hay comunicadores, bueno, Guadalupe no lo hizo mal. O sea, si no es un asunto de ella lo que sucedió ahí, los tiempos fueron acordados en el IFE. Ella estuvo de moderadora, ella no lo hizo mal. Está, por ejemplo, Carmen, que además es hasta un reconocimiento a lo que ha enfrentado. Hablando de mujeres de los medios, muchas mujeres valiosas. La señora Adriana Pérez Cañé. ¡Ay! Ya me hicieron reír. Bueno, muchas gracias.